Calma, 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 que no pande el cúnico, recuerda que la unión hace la fuerza Entre tú y yo... ¡Ah, que tú y yo, macos! Ya no vuelvas a caer en tus cochinos líos Y si sigues así, ni creas que te voy a prestar el duplicado ¡Ah, que tú y yo, macos! ¡Ah, que tú y yo! ¡Ah, que tú y yo! ¡Ah, que tú y yo! ¡Ah, que tú y yo!